El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el 13 de mayo en el Colegio de Guardias Jóvenes, Duque de Ahumada de Valdemoro, el acto conmemorativo del 169 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Estuvo acompañado por el ministro de Administración Interna de Portugal, Miguel Macedo, por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, entre otras autoridades civiles y militares. La Guardia Civil El objetivo de este encuentro ha sido la renovación del compromiso de servicio a la sociedad por parte de la Guardia Civil, refrendar los principios sobre los que se asienta la institución y reconocer y agradecer a todos los miembros del cuerpo los servicios prestados. Durante el acto se despidieron, por última vez de la bandera, los guardias civiles que en 2012 pasaron a la reserva o a situación de retiro. Después se les hizo entrega de un diploma, como reconocimiento a toda una carrera profesional. El ministro de Administración Interna de Portugal, Miguel Macedo, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Asimismo, dos agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal también fueron condecorados por su colaboración en la lucha contra la criminalidad. También fueron condecorados otros miembros del cuerpo, que en la actualidad continúan prestando servicio desde diferentes puntos de España. En un día como hoy, hace 169 años, se publicó el Real Decreto por el que se creaba una de las instituciones que más importancia y presencia ha tenido en la historia reciente de España, la Guardia Civil. Muchas felicidades a todos. La Guardia Civil fue creada en unas circunstancias especialmente difíciles. En ese contexto histórico es donde paso a paso, con paciencia, determinación y perseverancia, la Guardia Civil fue imponiendo la orden y la ley en todos los caminos, ciudades y pueblos de aquella desgarrada España. En ello puso todo su empeño y dedicación el Duque de Ahumada. Es para mí una honra y distinción que no olvidaré poder hoy, por generosidad vossa, testemunhar la justa homenaje de vida a la Guardia Civil en el momento en que celebra su 169 aniversario. Quiero comenzar propiamente mi intervención en este acto dando las gracias por acompañaros hoy aquí en nombre del Gobierno de España y en el mío propio al señor Ministro de Administración Interna de la República portuguesa, señor Macedo, y la especial relación que mantiene el cuerpo de la Guardia Civil con las instituciones de seguridad de su país, particularmente la Guardia Nacional Republicana, hace que su presencia realce este acto con mayor fuerza. Hay acontecimientos que marcan de manera indeleve la historia de un país, hitos que influyen decididamente en el devenir de una nación. Para España, la fundación de la Guardia Civil es uno de esos acontecimientos. Y por ello la conmemoración de este 169 aniversario reviste una especial importancia y debe seguir para mantener viva la relevancia de la creación de este benemente cuerpo. El comienzo del siglo XIX en España se caracterizó por una gran inestabilidad política, debido al bandolerismo ocasionado por las bandas guerrilleras tras el fin de la Guerra de Independencia. Por ello surgió la necesidad de creación de una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio nacional. La responsabilidad de organizar dicho cuerpo se le encomendó al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada. El 13 de mayo de 1844 entra en vigor el Real Decreto por el que se crea un cuerpo especial de fuerza armada, de infantería y caballería. Fue la propia Isabel II quien lo denominó Guardia Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!